Gracias, presidente. Es una presentación que realizan estos 14 aspirantes a cargos impulsados por el Ministerio Público Fiscal y nosotros somos la Comisión Bicameral de Control del Ministerio Público Fiscal, por eso es importante que realicen esta presentación. Y a la par del pedido de informe que realiza la senadora Sagnún respecto de los concursos de la provincia de Santa Fe, me parece importante, a través de los miembros de la comisión y por intermedio suyo, presidente, que se remita una nota al Procurador General Casal solicitándole, a partir de estas notas presentadas tanto por la senadora Sagnún, de dos provincias que es importante porque son las provincias próximas a aplicarse, el Código Procesal Penal, que se le solicite un nuevo sorteo del Tribunal Evaluador, a través de su presidencia que se remita una nota a los efectos de asegurar como comisión de Contralor la objetividad, la igualdad de oportunidades, la transparencia, y la verdad es que estamos viviendo una situación de pandemia donde hasta nosotros mismos, a través de las comisiones de acuerdo, a través del Senado, a través del Senado, estamos realizando sesiones a través del Zoom, entonces para dar una mayor transparencia, una mayor publicidad e imparcialidad en estos concursos públicos, es que le solicito, presidente, que se remita una nota solicitándole un nuevo sorteo a los tribunales evaluadores. Muchas gracias. Muchas gracias, senador.